Música Ese día los niños tenían que contar en la asamblea las cosas que más les gustaban de sus mamás. María dijo que su mamá era guapísima. Siempre llevaba tacones y olía a fresas. Disfrutaban juntas pintando y peinando sus muñecas. Tenían un coche tan alto como una furgoneta y cada viaje con ella era toda una aventura. Fernando habló de su mamá, que corría y subía montañas. Siempre estaba entrenando para tener las mejores marcas. Con ella jugaba a correr, escalar, el rocódromos, se deslizaban en tirolina. Parecía un superhéroe bueno, una superhéroina. Alba contó que su mamá hacía las mejores comidas del mundo. Juntas preparaban flotes deliciosos y dulces riquísimos. Los fines de semana invitaban a las familias y todos les felicitaban por los manjares que habían cocinado. Tiene muchas primas y tías. A todos les encanta estar juntos. Enzo habló de su mamá también. Era peli roja y con el pelo rizado. Ayudaba a las personas a solucionar problemas mayores que a veces les tenían muy preocupados. Jugaban mucho juntos. Salían al parque, recogían hojas del suelo, guardaban insectos en botes de cristal. Luego, el turno de Martín, que tardaba en empezar. Su profesora le animó. Cuéntanos, Martín, ¿de qué color tiene el pelo tu mamá? Mi mamá tiene el pelo de flores. Todas las mañanas se viste y se pone en la cabeza un pañuelo con flores de muchos colores. Pasamos mucho tiempo en casa jugando a imaginar nuestros lugares favoritos. La calicia suave el pelo mientras descansamos en el sofá. Y yo siempre la cojo de la mano porque dice que mi superenergia le ayuda a caminar más depuración. Dice que soy un gran cocinero y menos mal que ayude a papá. Cada día escribimos en un papel cuánto nos queremos. Y así, cuando está en el hospital, se le pasa rapidísimo leyendo mis notas. Nuestro mejor momento del día es cuando nos vamos a la cama juntos y contamos las estrellas que se ven desde la ventana. Creo que es la mejor mamá del mundo. La profesora no supo qué decir. Entonces María dijo. ¡Hala! ¡Qué chulada! No sabía que se podía tener el pelo de flores. ¡Hala! No sabía que se podía tener el pelo de flores.